Pongan atención señores, voy a cantar un corrido Se lo dedico a un amigo, valiente y muy decidido Nació en el rancho de Gómez, oigan bien lo que les digo Un poito de espolones, no le tenía miedo a nada Era Teodoro de León, por donde quiera que andaba Traía su cuerno de chivo, también su pistola escuadra El 23 de diciembre, sábado por cierto día Por las manos de un cobarde, se le llegaba su día Lo mataron por la espalda, de frente no se podía Con un nudo en la garganta, yo le canto este corrido Se nos ha ido de este mundo, aquel amigo querido Adiós Teodoro de León, no te echamos al olvido Adiós mi padre y mi madre, adiós hermanos queridos Adiós mi chaparrita, te encargo mucho a mis hijos Adiós al rancho de Gómez, adiós todos mis amigos Vuela, vuela palomita, para cenar que el balcón Estos versos los compuse, para Teodoro de León San Francisco, Tamaulipas, lo mataron a traición